¡Lengua! 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 Excelentemente bien, estamos trabajando para que haya ningún tipo de inconveniente, los maestros y maestras se portan a lectura, son profesionales, solo depositan su voto, no lo toman más de dos minutos y se retiran a su casa. Creemos que todo va a salir bien, las elecciones son del 9 a 6 de la tarde y pues esperamos que todo se haga bien. ¿A cuáles escuelas le corresponde el liceo votar aquí en este centro? Desde la Escuela de la Ciénaga hasta el Choco, todos esos maestros son 124 que tienen que votar aquí y al final sabremos quién se ha ganado en esta zona. ¿Las corrientes que están participando en este día? Realmente son dos al final, que habrá un de cuatro, son dos, aquí solamente participa el Eugenio María de Boscos, que es la que representa la corriente de Eduardo Hidalgo, que es, digo yo, la ganadora, y también la que representa Mara Teresa Cabrera en el caso de Puerto Plata en esta zona, que es la Salomé Ureña. En la Salomé Ureña está Daniel Perdomo, que representa la asesoría de Sosua, y también está Jania Miguel Ureña Burgos, que representa a la Eugenio María de Boscos, que es la que estamos apoyando nosotros por asuntos de que creemos y esa es la mejor opción en este momento. ¿Cómo va el proceso de los maestros, la asistencia a votar? Excelentemente bien, los maestros no se pierden, siempre cuidan sus intereses, saben que los mejores intereses están en manos de la corriente de Eugenio María de Boscos. Muchas gracias. A la orden. Amén, amén. Gracias. 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 Gracias.